Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al canal de GameIt. Soy Ismael Muñoz y en esta ocasión os presentamos la H1200 Pro, un kit de refrigeración líquida firmado por Antec. Antes de comenzar queremos dar las gracias a Antec por cedernos el material para su análisis. Comenzamos con el embalaje en el que nos llega presentado. Veis que tenemos una imagen del kit en la parte frontal, acompañada por un cuadro donde podremos ver todos los sockets Intel y AMD con los que es compatible. Si nos fijamos en uno de los laterales podemos ver todas las especificaciones técnicas de la H1200 Pro y en el otro lateral nos encontraremos con el contenido de la caja en varios idiomas. Ya en la parte trasera encontraremos todas las características destacadas explicadas en varios idiomas, acompañadas como podéis ver de una imagen para hacerlo todo mucho más descriptivo. Y una vez que hemos terminado de analizar el embalaje es hora de realizar el unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Antec H1200 Pro cuenta con un bloque de refrigeración de 35mm de grosor en el que está instalada la bomba con un motor de 3 tiempos que será la encargada de hacer circular el líquido refrigerante, el cual no es corrosivo por lo que mejorará la vida útil del kit. Su base es de cobre pulido lo que ayudará a disipar mejor el calor. Cuenta con un conector para la placa base y con un conector SATA para la alimentación. Los tubos tienen una longitud de 348mm y son corrugados, lo que nos facilitará mucho la instalación. El radiador de 240mm cuenta con numerosas aletas de 0,20mm cada una, encargadas de disipar la temperatura y devolver el refrigerante lo más frío posible. Las uniones de los tubos con el bloque y el radiador son de buena calidad y están reforzadas de tal manera que se evitarán posibles fugas. Para refrigerar el radiador, se han incluido dos ventiladores de 120mm con LED azul y control PWM. Funcionan entre las 600 y las 2400 revoluciones por minuto, generando un ruido máximo de 35dB. En cuanto a los accesorios, incluye todos los anclajes necesarios para ser compatible con la mayoría de sockets, Intel y AMD. Incluye toda la tornillería necesaria y una jeringuilla de pasta térmica. Y hasta aquí la review y el unboxing de la Antec H1200 Pro. Si queréis conocer los detalles acerca de su rendimiento, no dudéis en visitar la web. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!